Diversas reacciones ha generado en el departamento del Cesar la muerte violenta del exalcalde del municipio de González, Augusto Osorio, hechos ocurridos en jurisdicción de Ocaña, norte de Santander. Augusto Osorio fue alcalde en cuatro oportunidades y será recordado como un dirigente activo de la política regional. Era el padre del actual secretario de Agricultura, José Emilio Osorio Rocha. Con un impacto de vale en la cabeza fue hallado muerto el exalcalde del municipio de González, Cesar, Augusto Osorio Lozano, quien había sido mandatario de la población en cuatro oportunidades. Labriegos del corregimiento de la Floresta, perteneciente al municipio de González, al sur del departamento del Cesar, fueron quienes dieron aviso a las autoridades tras encontrar el cuerpo sin vida del hombre. Al llegar al lugar, sobre las 5.40 de la tarde de este lunes, constataron que se trataba de Cesar Augusto Osorio Lozano. La víctima era militante del Partido Conservador colombiano y gozaba de un amplio prestigio y reconocimiento dentro del movimiento. Además, era líder político en esa localidad, al punto que varios de sus familiares más cercanos llegaron a ocupar el primer cargo municipal. El secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, dijo que la víctima es padre del secretario de Agricultura del Cesar, además que en las próximas horas se desplazarán hasta el municipio de González para conocer detalles del homicidio del líder político. El Gobierno Departamental del Cesar, articulando esfuerzo con el Gobierno de Norte de Santander, con la Policía de Norte de Santander, ha apropiado hasta 50 millones de pesos por información certera que dé con los criminales que acabaron con la vida de Cesar Augusto Osorio, exalcalde del municipio de González. Hasta 50 millones de pesos en recompensa o oferta el Gobierno Departamental del Cesar por información certera para dar con estos criminales. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.